En esta ocasión y recientemente se nos ha comunicado que no se iba a subvencionar esta actividad en los institutos y desde la propia comarca y sobre todo desde el área de juventud, el propio técnico nos insistió, así como los propios directores de los SIEs, en que la persona que estaba durante los años pasados haciendo una tarea con los jóvenes dentro de este programa, pues que estaba haciendo una importantísima labor con los jóvenes y que era interesante que apostásemos por seguir. La verdad que lo valoramos y creímos oportuno seguir con esta programación en los tres institutos, porque de esa manera llegamos a todos los jóvenes de la comarca, porque en esos tres centros se concentran todos los jóvenes en edad escolar y creímos oportuno apostar y hacernos cargo directamente la institución comarcal de la contratación de esa monitora de tiempo libre para estar en los tres institutos. De esta manera son 27 horas las que vamos a contratar a esta persona. Hoy mismo empezaba y va a estar nueve horas semanales en cada uno de los institutos. Las actividades son varias. Por un lado, son actividades que se colaboran directamente con las que organizan los propios SIEs y, por otro lado, las que organizamos directamente desde el área de juventud. Las que organizamos directamente desde el área de juventud, pues, por ejemplo, los Vozcaster, que son programas de radio, es un taller, mejor dicho, es un taller de radio con jóvenes bajoaragoneses que están teniendo unos resultados impresionantes, que están trabajando y, además, están muy ilusionados en poder continuar y ese fue también uno de los motivos que nos impulsó desde la comarca a hacernos cargo, como os digo, de contratar a esta monitora, a pesar de no contar con la ayuda del Gobierno de Aragón. Por otro lado, los institutos también están trabajando en huertos urbanos y esta trabajadora animadora también estará con ellos trabajando y colaborando en esas tareas. A parte, sobre todo, y la programación más importante va a ser la de sensibilizar a los jóvenes bajoaragoneses en el voluntariado. Es importante seguir trabajando con ellos, como se ha venido haciendo estos años, en fomentar ese espíritu de voluntarios para poder participar en las diferentes actividades, a través de asociaciones o de los propios institutos o centros escolares, en diferentes programas que se nutren de esas personas voluntarias y, por lo tanto, esa va a ser una parte importante del trabajo de esa monitora de tiempo libre que va a estar en los IES trabajando con los jóvenes. Directamente, por parte de la comarca, como os digo, el programa de voluntariado y el taller de radio. Y, después, todo lo que se nos demande de los propios centros en las actividades que ellos tengan programadas. Gracias. Gracias. Gracias.